En el transcurso de los últimos días, la Mesa Municipal de Mujeres reanudó sus actividades. Esta mesa constituida en el 2013 es un espacio colectivo donde se comparten experiencias, metodologías, servicios y se construye una cultura de igualdad de género, respeto a los derechos humanos, desarrollo social y calidad de vida desde, con y para las mujeres. Se trabaja por las mujeres, más que todo por activar la ruta de atención, que las mujeres que sienten que son maltratadas o que tienen algún tipo de dificultad en su casa o en su entorno tengan a dónde acudir. Y también tenemos algunos proyectos que benefician a las mujeres de Sonson. Las mujeres ya denuncian, ya saben en qué entidad pueden acudir para hacer sus denuncias, ya no se quedan calladas, ya las que son víctimas de algún tipo de violencia pueden denunciar. La cultura ha estado cambiando, esa cultura machista donde la mujer es la que está subyugada ya no es así. Ya hemos entendido que hombres y mujeres no tenemos por qué rivalizar, sino que somos personas que trabajamos por un bienestar, que cada quien quiere tener una mejor calidad de vida y que no se trata de sobreponernos hacia el otro género, se trata de trabajar conjuntamente y de respetarnos. Durante este primer encuentro del año fue socializado el plan de acción para la vigencia 2019. La idea es realizar acciones en pro de las mujeres del municipio de Sonson y trabajar bastante para evitar y disminuir estos índices de violencia hacia la mujer que se han venido presentando en los últimos años. Ya tenemos un plan de acción el cual comprende realizar ferias de servicio, algunos corregimientos, algunas veredas. Feria de servicios es llevar toda la oferta institucional hacia las veredas, hacia lugares apartados, donde las mujeres puedan acceder a los servicios, puedan preguntar, puedan resolver inquietudes. Esa es la idea para este año. Dentro de los proyectos que se tienen para el presente año se encuentra la construcción de la Casa Refugio para la Mujer. No nos gustaría tener una Casa Refugio para la Mujer en Sonson violentada, pero viendo las circunstancias que se presentan no solo en Sonson, sino en muchos municipios de Antioquia, somos unos privilegiados. El doctor Orobet Zuluaga nos dará el lote y nos dará 100 millones de pesos y la gobernación nos habla sobre un aporte de 500 millones de pesos y esto es un logro muy grande, porque así nuestras mujeres violentadas, nuestras niñas y niños pueden llegar allá, los podemos atender y tendrían un respaldo mucho más grande desde el municipio y desde la Mesa de Mujeres de Sonson. El Hospital San Juan de Dios de Sonson entregó un informe según el cual, durante el 2018 fueron atendidas 142 mujeres por algún tipo de violencia, entre ellas 63 por lesiones personales, 28 por abuso sexual o presunto uso sexual, 23 por violencia de pareja y 18 por violencia intrafamiliar. Durante esta vigencia se presentó una muerte violenta.